La historia es de un dozañero Parecía de más edad Fue allá en el valle de Juárez Donde corría el alazán Era muy bella su estampa Muy fino aquel animal El Rafa Costa fue a verlo Para comprar el corcel Con billetes al contado A Japs lo llevó con él Cruzó el río en Santa Teresa Fue al rancho al amanecer En él se apartó el caballo De Japs lo vieron jugar De buen grado los caballos Él llegó a dominar Calcándole buenos tiempos Las bolsas les fue a ganar Que modesta una sexteta El Rafa los fue a invitar La bolsa más de cincuenta Y abierta les fue a ganar A una yegua pico en ancas Y los otros más allá El santo niño en las puertas La tierra es caro al brincar Todo el camino adelante Cada brinco un poco más El Rafa y Verna Su primo solito Lo ven cruzar En Salampar en un derbi De envidia se despertó Por el récord que traía Alguna gente ofendió Tal vez fue por el dinero Que el santo niño ganó A su rival en silladero Algo muy raro pasó Al caballo algún veneno Un desgraciado le dio La carrera iba ganando Y a media tierra cayó El Rafa supo quien fue Pero su tiempo le dio El santo niño en su vida Carreras nunca perdió En su rancho en letras de oro Escrito el nombre de Go ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!